Tu cabeza, ay, bueno, no ha sido tu cabeza, ay, pues si que ha sido cabeza, mira que bien Que uno ya, no te fijas, tu tiras, ahí otra, y mi amor, please A ver tío, tu cabeza, a mi me gusta Muy buenas, te dejes indas, soy Tadassolvenkai, bienvenidos de mi canal, he estado aquí no en Wafis en maratón si lo estáis viendo, y yo en maratón, por fin, pues si, porque de hecho Es la primera vez que voy a hacerlo al menos en serio, solo entre una vez y fue de 5 minutos Para verlo y ya, bien, al caso sé un poco, un poco de que va, y la verdad voy en muy buena Compañía con dos componentes del clan, con Switchy, con Susana, vale, y ahí está Susana Abajo, vale, así que bueno, vamos para allá, vamos para allá, no saliremos, no saliremos Y bueno, he cogido clase de fusilero porque, de hecho me estaba preparando para hacer otra Misión o otra cosa, pero, uh, pero bueno, ha salido esto así de repente, tal cual O sea, estas cosas, dices, oh, que random, que bonito, que, madre mía, es que no me dejan Ni siquiera bajas, que máquinas, uh, 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 lo tío, ya que se ha llevado Y este, ese para mí, para mí, joder tío, estoy por sacarme la pistola, ya tú sabes Joder, ahí tío, o es la cabeza o no es nada No, 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 no Joder, qué pesado ese de ahí Ah, mírate con la pistola, con la pistolita, la pistolita de salseo Y ese, uh, cómo ha pillado Eh, ya voy, ya voy, compañero, ya te ha ido Uh, compañero, compañera, esta vez, no lo sé A ver, las skins de tía, ¿será Susana? No lo sé, no me las he memorizado, madre mía A ver, tendría que ir con, oh, sí, a eso quería haber podido recargarse Anda mía, qué careto más verde Vale, a ver Vamos por allá, vamos por allá, vamos por allá Ah, vale, por aquí, por aquí Madre mía, más es que esta vez, esto que probé fue hace mucho, mucho tiempo Bueno, ya sería con la boca, no se lo quita nadie Bueno, al menos voy con coronas Que he dicho, aprovechado que las tenía por ahí ¡Hijo, puta! Al, ven, esa boca, esa boca Sí, sí, me relajo, no pasa nada Bien, en el caso, al menos voy con coronas porque lo tenía ahí Creo que de recompensas de altas, ¿puede ser? Diría que sí Ah, mira, un megabit, pues sí, a ver, también eso es lo otro Que me ha salido justo rascado De las recompensas de aniversario Y me ha tocado ahí, eh, VIP Más el megabit que tenemos por aniversario Más los bonus, más todo O sea, a saber cuánta recompensa cae en esta partida O sea, puede ser brutality Vengamos, siguiente fase Venga Le dejamos el honor Venga, venga Ay, 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 ay Que puede, me puede la sanción Pero no, no, no He controlado, he controlado Venga Uy, 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 uy Venga, ah, vale, ya está, ya está para arriba ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? No hay nadie, ah, no De cabeza en cabeza Mi tío, ¿por qué? Me toca A ver, no, no Quieto, quieto Mete ya, hombre A ver, pistolita Magia, magia, la pistolita Madre mía, esta pistola es la leche O sea, creo que Creo que no hay duda, ¿no? Con que esta pistola es la caña Eh, hijo de Ahí Oh, buena, 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 buena Tengo que practicar un poco más con esta Porque tiene una de De una de caña a esta pistola Que lo flipas Venga, a ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? Vale, estoy dando una vuelta al copón Paná Paná Vamos, tírate ya que está por aquí el salseo Oh, no, oh, no Que está aquí, está aquí Ouch, ouch, ouch Me parece que estamos todos farmeando bajas además No sé por qué me da esa sensación A ver No, no, cabeza, cabeza No, 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 no Ese mouse, ese mouse Se pulso al me tanto café Me cago en la leche Deja el café Lo intentaré algún día, algún día I promise I promise De hecho en vacaciones baja un poco el consumo de café Esto hay que decirlo, eh Ahí lo reconozco Que en verano me relajo un poco Fuera Madre mía, me encanta No Ahí No, no Pilla, pilla, pilla Esa cabeza, esa cabeza rica Esa Joder, la madre No me he dado cuenta yo aquí Ya tan feliz de la vida Muere, muere Uy, uy, uy Qué tele Por madre mía Hasta los botos anchetos Hijos de fruta No, 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 no Mira esta pistola Como me gusta esta pistola Me da más bajas Venga, ahí Toma, otra en la cabeza No, no, no Detrás mío, detrás mío No me seas mamoncete Se llama mamoncete Se llama mamoncete No, 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 no A ver si de ahí Aquí había alguien más Joder, si está Sí, sí Vengase ahí Compañero Yucan Ey, ¿y este? Madre mía La verdad es que Va un poco bien Para practicar así el AIM Esta misión Mira que Bueno, pues no sé Me están dando esas instancias Oye Para el AIM Not bad, ¿sabes? Vale Me estoy contendiendo a activar No sé si es que no quiero activarlo Me parece que no A ver, soy yo mientras aprovecho De regenerar vida Que falta me hace Bueno, no sé Tengo 27 coins Bueno, it's something La verdad No me he equipado para esto O sea, vine así al loco Y si venga una R16 ¿Por qué? Pues porque sí Punto No viene más por aquí De verdad Mejor, mejor ¿Ya? ¿Ya lo activamos? Oh, qué bien Venga, dale Uy, box Se me pone nervioso ¿Qué lleva ahí? Ah, vale Ojo de un arma dorada Tío, es que aún no tengo Ningún arma dorada yo Oh Dame ahí, venga Qué mal que vaya muriendo Venga, ven Rifle, come here ¿Dónde? 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 Ven para acá, ven para acá Paco ¡Vame esa escalera! ¡Papu! Como si puede ser referida Al rifle de sniper Pero bueno, da igual Ojo de un arma A mí me ha hecho mucha cabecita Vamos a dejarle que dispare él Claro Madre mía, pobrecito Que se confía de eso ¡Ay, papu! A ver Fuera eso No tiene que ir por aquí abajo, tío Joder, ¿y eso? Joder, ¿y eso? No, no, no Que me mato Que me mato Que me mato Modo suicida activado, tío ¿Ey ese? Ya no está ese Jolín, papo O papo, o papo Como quieras, tío O sea Madre mía Mío, ese ha sido mío Venga, venga Madre mía, tío En serio No para de caer, tío De hecho Luego lo había tirado Es que eso lleva en el aire Es un plan Había el mundo cruel Había el mundo cruel Madre mía Es un plan En tu casa no te quieren Eh, que ahí hay alguien Aquí hay salseo Aquí hay salseo Déjame, yo quiero salseo Ya, ya hay salseo Joder, madre mía Qué equipo Que no me dejan nada, tío Mira si me han dejado este Bien Madre mía Cabecita dura Decía mentira Que no ha durado nada Ese, ese, ese Para mí, bien Mira, tío Ulu A la bajó A la pistola, a la pistola No, a la pistola no Joder, ¿y este que me ha disparado? Qué cabrón Muere, muere Mierda, mierda El carga, el carga El carga Qué más está por ahí Por ahí hay alguien Por ahí hay alguien Tocando las pelotillas Aquí, espera, espera Espera Ya está, compañero Si puedes reivir Reive Yo no, lo siento No voy de médico No puedo reivirte ¿Y este? Pero, madre mía Se me ha ido Cuando no voy a cabeza Me emociono y la cago ¡Ahí tú, hijo de fruta! ¡Hala! Ya está Madre mía ¿Y este? ¿Y este? Pero muere ya, hombre Muere, muere, muere Se ha buggeado esto, tío Qué peña, ¿sabes? O sea, Jodos bots Buggeados de la life Vamos a ver cómo va Bueno, cuarenta y cuatro Cuarenta y cuatro chapitas De nada A ver si aguantamos Sin que nos peten el desto El corre Llámalo como quieras ¿En serio se ha buggeado Aquí la mierda esta? Joder, tío Buggeado, buggeado, ¿eh? ¡Muere, muere, muere! Gracias, gracias Muy amable, ¿eh? Un saludo de té Venga, a ver Si llegamos, si llegamos Me constan cubriendo, tío Vamos a ver Es que está como buggeado el sonido O sea Es como si estuviese buggeado la partida Casi, casi No sé Una cosa un poco rara, ¿verdad? ¿What? ¿Qué ha pasado, tío? Voy y me peta eso ¿What? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Yo qué he hecho? Yo soy bueno Yo soy agresivo Ahí Bueno, depende Si son bots o enemigos Why not Venga, venga Venga, siguiente fase No sé lo que toque, macho Mierda, esos refuerzos No quiero refuerzos, tío Esto no habría que repararlo, tío A mí eso me huele a que toca repararlo Eh, va Va a ser que sí, ¿no? Vamos a repararlo, tío Que esto está más tocadete ya Venga ¿Vas a cuando? ¡Me la has liado! ¡No había que hacer eso! Pues, un chorri Como digo La primera vez que pongo Con la partida Esta Alguien se ha culado Mierda, mierda ¿Y ese? Vale, voy a poner la metalladora Ese Si os hago Ya se ha puesto la metalladora, tío Ya es que han sido Oídos A ver, tú si es aquí vivo No, ya no sé Llego ¡Joder! ¡Qué equipo! ¡Qué peña! ¡No dejan! ¡Eh, mira! Ya está Eh, me ha disparado Alguien por aquí Coño, desde aquí Muere, muere Ahí, ahí Relaja, relaja, relaja Así está mejor ¿Eh? ¿Y este? ¡Uno! Tío, algo se llevó ¡Madre mía! Eh, que han venido por ahí ¿O qué? Buena, buena Sorry Creo que estoy molestando Un poco al sniper Así que me alejo Alejo, tranquilo En plan, a mi chorri ¡Oh! Aquí, aquí hay chapa Aquí hay chapa Aquí hay chapa Ya no hay chapa Madre mía Pues nada, tocará cubrir una esquina Y quedarnos ahí Defendiendo como toca Porque si no viene ¡Ay, mira! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! No, no, no te vayas No te vayas Ahí, bien Ahí, en la otra punta Ahí, en la otra punta Y aquí no puedo saltar Me cago en la hecha Me he pensado que no puedo saltar ¡Eh! Gracias ¿Y este? No, no ¿Tu cabeza? No, no es cabeza No da igual Es chapa ¡Eh, eh, eh, compañero Yo también tengo mía Que tengo yo Toma, tu cabeza en mi bolsa ¡Eh, eh! No, ahí, ahí, ahí Es un poco como estar en el En la sala de entrenamiento ¡Eh, tú! ¡Fuera! ¡Asómate la cabeza! Toma Ahí, gracias ¿Alguien por aquí? ¡Eh, sí, sí! ¡Coño, de esta! ¡Coño, aquí! Mira, justo, justo, justo No Relaja ¡Joder, tío! ¿Quieres dejar un poco de pausa? ¡Maldito acosador! Ahí está Pues a otro lado Que vigila un poco, ¿eh? Me estoy quedando así un poco ya Como quiero una quella cosa Un poco Tocadete A ver, poniendo esta zona Voy a echar a cargar, tío ¡Ah, ya está! ¡Perfecto! Mira, qué bien ¡Qué bonito y qué hermoso! En un momento Estoy con dos barras En serio un SB europeo ¡Madre mía! ¡Madre mía! No voy a decir nada Y lo digo todo Madre mía Tengo la fumbia un poco sucia En fin Tendría que limpiarla Sobre todo si al final Cambio de mouse Que tengo ahí planes Porque, hombre Obviamente Aprochar yo salir al unboxing Y todo eso Encima de la sombrilla Tengo un poco Un poco sucia A ver Después de un año De uso intensivo Tú sabes Normal que esté un poco sucia Bueno, pasaré por la lavadora Y listos A ver, ya Venga, descenderé, hombre Como unas máquinas Como unas máquinas, ¿eh? Aquí Aquí no se admite Aquí es que no se ¡Ostras! ¡Pobre! Que le habían mentido Dijeron Ahí está seguro ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde vienen? ¿Dónde vienen? Ya no vienen por abajo Tío, me han dejado marginado Aquí ¿Ey, este? ¡Ya! No está ese Madre mía Qué poco dura Ni que esto fuese Juego de tronos, macho No, no, no No me seas ¡No! ¡Help! 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 Gracias, compañero Lo que aquí no veo Dónde está el otro Además, como que esto es un insan, ¿eh? Pues aquí no te mueves Y te jodes Venga, me asuma la cabeza Donde toca Donde toca No, no Justo, no me alcanza No puedo bajar más ¡Ay! 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 Joder, tengo que esperar Que baja el récord y todo, tío ¡Ay! ¡Buah! No, tío, no, tío Una ayudita Una ayudita Una ayudita, please Madre mía Que, que, que liada es que hace Ey, ese ¡Oh! Madre mía Parece que está en la playa En serio Parece que está en la puñetera playa En plan No sé, yo estoy Yo Ahora me levanto Bien, bien Ya está, ya está Vale, está Madre mía Pues te han cambiado, me parece Yo recuerdo antes No, si estás en suelo así Te jodes Este, este, este Madre mía Los bots usando hacks, ¿eh? Joder, qué bots más Más cerdos Más cochilos Más porcos No, no Tu cabeza, tu cabeza Mierda, mierda Corre, 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 corre Corre, corre, corre Vuelve arriba A ver si aquí tienes Tu punto de vista bueno Eh, eh, eh ¿Dónde está ese? Vamos a por eso Vamos a por eso Que están ahí Esta es mi zona Ven aquí Ven aquí Joder, tío ¿Qué es? Ahí, este Asoma tu cabeza Asoma tu cabezón Hala, toma por saco Tu cabezón Ay, buena compañero Madre mía Qué máquina Qué máquina Eh, eh, tú Vuelve para casa Vuelve a tu casa Con tu respawn, hijo Ahí está Bot Malo Bot Malo Venga Y no, no me he tomado sustancias ilegales Si alguien se lo está pensando No Venga, arreglan el de esto Lo arreglan, ¿verdad? Los veo ahí haciendo chapucillas con el cacharro ¿A que sí? Creo que están esperando ahí Susana Y Rec No sé quién es la verdad Rec AK-47 Aunque creo que ya está Va con un sniper Y se llama AK-47 ¿Tío? ¿Tío? Venga, a ver Susana Le he hecho una chapucilla ahí Pam, pam, pam Arreglado Pim, pam Fuera Me lo veo, me lo veo A ver Eh, eh, yo estoy Tú caes aquí Pintafilla Hombre Madre mía Que los nervios se caigan a la nada Y a su compañero en la cabeza ¿De dónde están? ¿De dónde están? Estoy haciendo tiritos por ahí Aquí, aquí hay uno Fuera ¿Dónde veo un punto rojo? Un punto rojo Hombre, ¿y este? ¡No! ¡Ay! Melda, que está en esa zona Esa zona yo ahí No la veo desde aquí aún ¡Eh, y ese sí! Ahí fuera Creo que me voy a mover aquí ¡Eh, y ese! Perfecto Hay que ver a alguien ¡Eh, eh, eh! ¿Y ese? ¡Ah, míralo! Pequeño campero Ahí ha pillado ese Perfecto Se me gusta ¡Eh, ahí! Perfecto ¡Eh! Tú caes de aquí Pintafilla Tú caes de ahí ¿Quién te ha invitado a esta fiesta? Hombre Pequeño bot Miserable ¡Ostras! Bien, 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 bien Salseo Salseo para saca ¿Por qué me tiembla tanto la mano, tío? O sea, el café Espero que no ¡Eh, tú! Mira la cabeza, mira la cabeza ¡Pum! A tomar posar con tu cabeza La tuya A ver si el cabeza no lo sé Me da igual ¿Ostras y eso? ¡No te me vayas, sea! ¡Eh, eh! ¡No, no! ¡Quita, quita, quita! Esto más, tío Eso vale Perfecto Perfecto ¡Eh, yo sé! ¡No, no! Me está dispando alguien por atrás No me gusta No me hace ni puñetera gracia Me están dispando por atrás O sea, seas Mira, mira Está aquí, está aquí, está aquí Fuera Perfecto Madre mía Qué equipo, tío O sea, qué equipo Gózalo O sea, esto lo decoges Y lo gozas Adiós Perfecto ¡Tú, cara de aquí, pitafilla, hombre! ¡Ay, ya no está! C, magia ¿Lo ves? Ya no lo ves ¡Ay, que se te acabó el respawn! Vamos Venga, venga, venga Ya está Perfecto Madre mía ¡Bah! Próxima oleada Vale Creo que me entopamos bien All base Ok, ok, ok O sea, salta que no estoy muy pendiente de esto ¿Se ve que le ha tocado oleada de las guapas? Me huelo Me huelo que sí ¿A mí no están municiones? Me parece que no Están ya todos listos Esto no brilla Madre mía Es que le pican los ojos ya después de todo el día Ahí de currerle Que te llegas a casa y le puedes hacer esto Pues sí, tío Pues sí This is my wall Uh, la, la ¿Y esto? ¿Tú dónde has salido? ¿Dónde me has salido? Tú, pitafilla, hombre Espera, ¿no habría que arreglar esto? ¿No habría que arreglar? Vale, aún hay que aguantar un poco más Perfecto ¿Qué chico? Yo quiero a alguien Blancos Uy, qué hijo de... Oh, buena Bien Oye, ya me han dejado Ya no me dejan, tío O sea Mis compañeros No me dejan matar a nadie Eso es bien, hombre Eso no lo neguemos O sea Es de puta madre O sea Compañeros que ya te solventan la papeleta de la partida Y toda la compañía Vale El sniper no está Que la quita Ok, ok Vale Temos que evitar que vengan estos locos A reventarnos Madre mía Está claro que la Oh, la red 16 mejora Rafa Rafa Cortas Ni heavy ni cojones Tú, tú, tú La madre que Que me has tirado al suelo, tío Abajo Ay, Willy Venga No, tío Me jodas con un heavy machine gun De estos Mira, chicos Esto toca repararlo como que ya, ¿sabes? Vale A ver si entra la bala por ahí No La bala no le va a entrar, no Pero, joder Yo tengo que saltar como sea No, no Quita, 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 quita Sigue, sigue Follow, follow Run, run Run, run Tenemos que estar corriendo a verdad Un puesto cada uno La verdad, sí Eh, está ahí Eh No, tío Que nos lo petan Que nos lo joden entero No, 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 no Venga, venga, va Venga, va No es más, tío Es que llegamos aquí Y acabamos con esto O sea Se me ofendería al respeto Además, ya que Ya ha puesto usted la piña Que hago esto Tío, pues me lo haría Acabar la bien ¿Sabes? Me vuelo un misil por aquí Me vuelo un misil por aquí O no Mejor Bien Vamos, venga Eh, mía, yo sé Toma A ver, ¿qué más? One side A ver, chicos Yo voy a cubrir el otro lado Visto, lo he visto Vámonos por aquí Madre mía Que hay lo que está poniendo nervioso No te pongas nervioso Ay Ya está Otra fase más Qué rico Ay A ver ¿Dónde empezarán ahora? Por aquí Vale El paso que digo Es el de compañero Vale, que van a llegar Ya en nada Y menos Ya está Primera Venga Ahora le da 7 de 9 Oh my god Me está diciendo Que tengo que ir A patearme Hasta ese puesto Saca la cabeza Asuma esa cabeza Hombre Ya no está He hecho magia ¿Ves? No, no, no Mierda Voy a junto Recargar la pistola Mierda, mierda Mierda, no, no No me defraudes Ahí Ahí 2, 2, 6 No me defraudas Así me gusta Coño, ¿y este? No, no, no No No, no, no Uf Ahí me ha puesto complicado ¿Eh? Ahora sube para arriba Sube para arriba Compañero No Pilla, pilla, pilla Pilla No Madre mía La snipe Que se ha marcado El cabroncete Es ahí Es que quizás El snipe Vale, ok, ok, ok Relajamos la raja Relajamos la raja Ah, que está Es ahí Eh, no, no Y estos teleports Me cago en la leche Tío Qué poco me gustan Los teleports Tío Aquí hay alguien Ya no hay nadie Perfecto Fuera Asoma la cabeza Asoma No asomas la cabeza ¿Eh? ¿Y este? Ahí tiene que subir Alguien Ahí tiene que subir Alguien No, no Por aquí Por aquí Por aquí He visto minimapa He visto minimapa Ahí Vámonos A ver A ver Me ha hecho el cielo Stop crying Madre mía O sea Joder Tío Qué arma me llevas Jodido Bot, ¿sabes? La cabeza La cabeza La cabeza La cabeza La cabeza La Esa es la pistola Ahora verás Ahora se asoma Toma Para asomarla Perfecto ¿Y aquí? Madre mía Confundió El cubo de la fregona Con un soldado Madre mía Vaya tela Vaya tela Ahí Venga Esto está recargado Esto está recargado Pues Me corro para arriba O sea Corro hacia arriba Madre mía Qué cosa dice Saben No, no No Opeamos esto Corramos un tupido velo Madre mía Estoy en modo El juego de Usain Bolt Sin parar de correr A ver Venga Oleada a 7 Toca ya la 8 ¿No, tío? Dígame que ya tocó Una rica 8 Joder Qué cabrón Qué susto con el láser Vamos Zete Que eso es muy feo señalar Muy feo Y tú con el láser encima señalando Marrano Sí, no sé Se me ha ido la pinza No pasa nada No es grave ¿Dónde están? ¿Dónde están? Eh, ahí están Eh, ahí están Y ya no están Madre mía Pobrecito Mamá Me he prometido un papel En el juego He durado Nada Eso que te es que dura Jodió bot Eh, por aquí venía alguien Por aquí Las han cargado Eh, eh Y por aquí Ah, qué rabia Los pinitos En laipas De verdad Eh, míralo Aquí, aquí Ya está buscando esa luz Mira, decían No mire esa luz Toma La luz se le mira de frente Se da un Un apagón Oh, oh Shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Perfecto Gracias, compañero En serio Yo lo que detesto Es Estos snipers Que los molos Lo de cegarte El rollo de cegarte Con la leche, tío Te vienes Ah, te van por saco Pesado Qué pesado Con el láser O sea, como te saques Un láser Te voy a dejar ciego Ah, por todo, eh Por todos lados Venga, eso Ya, eso Para allá La otra Joder, encima En dos, tío Vienen pareja Ya Madre mía Qué rollo Este es más chungo Si hay algunos Venga, eso para allá No, no, no Quita ese láser Quita ese láser Quita ese láser Que es muy feo apuntar Te he dicho que es muy feo apuntar ¿No te lo he enseñado en tu casa? Joder, y vuelve otro Qué pesado No Y ya he pillado otra vez Que te mueras, hombre Oh Ahí está ¿Y este? No, 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 no Joder, que había ese jodido Lanzadecos ahí Vale, perfecto Eso Me vuelvo un lanzapepos Me vuelvo un lanzapepos Y no me gustan los lanzapepos ¿Qué haces ahí, hombre? Ahora voy a aprovechar De recargar Mientras me dejen No me dejan, vale No, no, no Voy a meter ese láser Donde yo me sé No, no, no No me dejan No me dejan tiempo Mentira Toma, sorpresa Oh, bien Otra láserada más Venga, vámonos Ya ahí ahorrando Ahí ahorrando Vamos a ver, hijo mío A ver, hay que salir para allá Madre mía Bueno, tampoco está tan mal Pasé la primera vez Bueno Oh, el lipporto Qué bonito Madre mía Una cosita más rica y hermosa Vamos a ver Perfecto Está pensando Lo hace para que el otro pueda subir Sí Eh A ver, a ver ¡Quimio, her! ¡Youtube! Tu cabeza Tu cabeza, hombre Madre mía Es que son Me ofende el respeto Como diría Cross Madre mía Mítica frase Cross Se me quedó Esa frase Recordaré para siempre Joder Eh Joder Eh, eh No ¿Dónde está este? Joder Siguiente, siguiente, siguiente Ponte bien Por ahí Por ahí Viene ese Por ahí Ese El otro Madre mía Estoy más tocado Estoy más tocado Buena, buena, buena Bueno, yo creo que Tiene buena pinta A momento By the moment La pinta es buena Madre mía ¿Qué haces? Se ha subido por ahí Hombre Madre mía Que tan engañado Te ha dicho Sí, tú sube por ahí Que te irá bien Madre mía Pobrecito Lo tenía más engañado El pobre Venga ¿Me ha subido por ahí? No, me ha subido por aquí Me siento hasta camper De bots ahora Pero mira Que les den Son bots Vamos, tranquilamente O sea, es que ya Ni siquiera te tumba O sea, es que Podría estar tumbado Campeando Madre mía A ver, a ver Ahí No, no Vamos a ver Qué más se nos viene Por aquí De momento Esto parece bastante Tranquilo La verdad ¿Y este? Uh, buena ¿Dónde está el otro? Eh Vamos Dame más kills Eh, y ese No, tío Tú no estás invitado A esta fiesta Esto me parece Un poco Se nos han ido En plan Ejercitos Que están ahí Reglando chapas Madre mía Cabeza Cabeza Toma Qué sabor A fresa Es que Mis rimas A veces son Tu cabeza Ay Bueno, ha sido cabeza Ay, pues sí Que ha sido cabeza Mira, qué bien Que uno ya No te fijas Tú tiras Hay otra Give me more Please A ver, tío Tu cabeza A mí me gusta A ver No, ahí Eso Y eso Ostras Que estoy sin munición, tío Venga Recarga Recarga ¿Me ha tirado un pepo? ¿Será? Joder Que sí Que la micro parió Toma esto Toma esto Toma eso Es Aquí también A ver Fuera eso Lul Lo que Ay, mierda Que había médico Gracias, compañero No me di cuenta A ver Te voy tan a mi bola Que es que Tío, esto un poco Un poco cochino, eh No es por nada Es que, mira, tío Free headshot, tío ¿Pero qué es esto? Es muy What Cabeza Cabeza Ah, no está No, sí, cabeza Esta sí No, esta tampoco Ah, mira Ahora se ha puesto las pilas Ahí Y Bien Bueno El otro está ahí Corriendo de coña Ahí en esa esquina Ahí otra Ahí está Ahí había uno Que no se asomaba No No, no Granada Granada No, no, no No, no 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 A ver, tío O sea El sniper se ha relajado otra vez Si te relajas Yo voy a limpiar aquí Tío O sea Aquí hay que limpiar como sea O aquí Da igual A ver, cabeza Tres, dos, uno Esa cabeza Me ofendo la cabeza Respeto No Joder con las granadas De hecho me siento lento corriendo No sé por qué Venga Ahí No Chapa, chapa Ahí chapa Cabeza Madre mía El tour de las cabezas Cabeza Venga Otro, otro, otro Pase, pase, pase Pasa No pasa, tío O sea Ahora Ahora me sale el tímido Hay que ver Hay que ver estos bots ¿Volvemos? Toma Uy Tua la Tua la jeta Madre mía Me encanta, me encanta Es que realmente Las cien bajas que hay que hacer Diarias para la caja Ahora Pues yo creo que van a salir Bien Finas Y sí A ver Ahí tenemos a megatan Que es el jetting Toma cabeza Ah, ya no viene Ok, ok Y ese ¿Tú qué haces ahí? Asome ese puntito rojo Te meto todo el mojo Uy Quito, quito, quito Que me viene a hacer caca O sea Hay que ir a por los misiles Me parece a mí No hay solo dos enemigos Por aquí Eso que parece raro, tío Madre mía Que tiraco Mina se ha llevado El compañero A ver Que lanzapepos, tío Vamos a abrir Primero por lanzapepos Nos lo equipamos Cogemos esto Aquí hay que limpiar un poco Está muy bien Y me voy con toda la cabeza O sea De free De gratis Por la cara Literalmente No, 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 no Tu cabeza A ver Y con el misil Que es más ¿Dónde está ese tanque? ¿Dónde está el tanque Que me vacila, tío? Espera ¿Está en la marca esa? Ok Ok, ok O sea Muy bien, muy bien Vamos a por el tanque Vamos a darle un misil No, no, no Que te pincho Hombre Que te pincho Toma ya No, no Es por aquí Parece que no Ay, sí está ahí Pum, pum Pum, pum Joder, jodido bicho, tío De verdad, jodido No, hostia Lo tengo al lado Corre, corre Willy, corre La madre del cordero, tío Lo tenía en mi puñetera cara No cortará la granada, no Sí No Venga, tío Que falta un toquecito de nada Coño, coño Que me da Que me da Que me da Que me da Uuuuh Salvado por los pelos No, no Que viene, que viene Que viene Que viene Que viene Mira por mí, tío Ya, ya ha muerto Bien Madre mía Y Susana Qué bueno, petado Qué susto Me ha dado Bicho Eh, tú Tú, tú Ya no hace nada Tú Ya está Fuera Vámonos, güey Pim, pam Toma la cajitos Espera No hay que ir ahora Ay, muy bien Y me voy para otra punta Se nota En serio Que esta es la primera vez Que lo hago O sea, no tengo mi puñetera Idea ¿Dónde hay que ir? Yo me refiero a mis compañeros Que ellos ya lo dominan Aquí el novato soy yo Y oye, tú No estamos ¿Qué hace una carretilla aquí? En fin Bueno, venga Reagrupados Ahora pues estamos Venga compañero Eh, compañera En serio no tiene frío Tío Vascon Muy poca ropa Muy poca ropa Ha sido esa fría No hay que tanta nieve Tanta nieve Es que Es que En fin Como vamos Bueno, está bien 200 bajas y pico 214 Está rico Ah Vale, mira En serio Va bien para ir haciendo Un poco de cabecita Y practicando un poco Va bene Va bene Venga va 6, 5 ¿Qué ha pasado Susana? Que se ha quedado ¿Qué ha pasado? ¿FK o algo? O está No sé Ah, vale Switch está al teléfono Ok, ok Ok Venga Primera fase hecha Bien Venga Venga Va a tocar la segunda Y luego la tercera Y luego Pues a ver ¿Qué hacemos? A ver ¿Qué hacemos? Ay, mira Qué bonito paisaje Ay Venga Tira Uy Oh Ostras Como le deis de aquí Me 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 corono Ahí ya no hay nadie Ok Joder Que sí que hay alguien Sí que hay alguien Marito Bicho Oh Gracias compañero Suerte que voy con Regeneración Warlord Y coronas Que si no Esa barrita ya no subía Me quedaba yo Echiendo caquita No, no Para arriba Primero sube Y allá subimos los dos Para arriba los dos Venga Ya estamos todos arriba Sí Y este ruido No Ibai me caigo Ibai me caigo Pues nada Tengo que entrar por la puerta Ah no No puedo entrar por la puerta Se me está vacilando Tío Me está vacilando esto ya En serio Eh Chicos Help Me Te Fuera Chicos Que si yo tengo que gastar A abrir la puerta Pues nada Toca A abrir la puerta Chicos No quería hacerlo Pero Ay Abre eso Vete ahí Hombre Mátate Mátate Madre mía ¿Cómo que me mate? ¿Por qué? Yo quiero vivir No quiero vivir No No Ah vale Bien Bien A ver Subo para aquí Me cago en la leche Que ni siquiera Puede subir Eso Ah vale Jodido Teleport de verdad Me cago en En Warfish Y en sus teleports De verdad Arreglar eso ya El otro me quiere matar El otro me tiene ganas Bien Thank you Madre mía No No Mierda Quería escribir Ahí se ha buggeado Ella ahora Que pesado el dar Que no nos vamos a matar Tío No somos suicidas Bien Gracias Susana Venga Vámonos de fiesta Madre mía Otro está ahí Más rager Madre mía Madre mía Relaja la raja Trash player Dice Madre mía Ay En su casa no le dan cariño Me da que no Madre mía A ti en casa No te dan cariño Dale Listo La he pillado La he pillado Madre mía La madre Tío Ay 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 Gracias Compañeros Ay ¿Dónde está Suiz? Ah Darse ha suicidado ¿Pero qué hace? Ah vale Pues Ay Madre mía Esto parece un poco Juego de tronos O muerte Ay puto No, no, no Los snipers no me gustan ¿Qué no me gustan los snipers? Bueno Cuando soy yo sí Pero si no No Fuera uno Fuera el otro He dicho Fuera el otro Tú también Tú no estás invitado a esta fiesta A esta fiesta Venga Lo que no me gusta Es que tengo pocas balas Tío Como se haga otra vez Si no regenere Ya puedo controlar más la munición Ay Madre mía Madre mía Pues sí Todo el primero Uuuh Que cracks Este team Este team Madre mía Vámonos A ver A ver Uy la madre Que hay un pequeño cabroncete Ahí ¿Qué pasa? Pitacilla Ven aquí Ven aquí Mariconcete Eso, eso Miradme Miradme al ojo Miradme al ojo Mierda, mierda El cabrón ha generado ya No que muero Ya ha muerto Ya ha muerto Pero me voy corriendo Hostia Como recarga El cabrón de rápido Bueno Quita eso Ah vale Ha pillado ese bicho Perfecto No Y este Este que está aquí dentro Está aquí dentro Está aquí dentro Se ha cargado ya Ah pues sí Se ha cargado Coño Vaya bombazo Me he comido Tío En toda regla Uno Buenísimo Uy Venga vámonos Vámonos Ulo Como ha pillado Ay miad Lo menos que un chupete En la puerta de la escuela Vale Aquí se quedando Un poco Bastante perdidos O sea ¿Dónde cojones Tengo que ir? O sea Me da que voy a ser Los compañeros Y punto pelota Eh Pero yo no he visto Una chapa ¿No he visto Alguien para? Sí Toma Uno menos ¿Y ya? ¿En serio? Real Pues vale Pues no sé Tío Con un buen tío Esto parece Parece easy Pero no quiero cargarme demasiado Vale Hay que activar ahí algo Hay que activar algo ahí ¿Qué habrá que activar? Chin, 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 chin Ya puedo subir hasta ahí Ajá Hijo de ¿Qué hace? Este Este es tonto ¿Qué le pasa? Madre mía Madre mía Que nos ha tocado A que no le dan cariño En casa Pues mira Pues tarde Chaval A ver A ver No, no, no Dam, 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 dam Si podéis acertar en la puñita de la cabecita No, no, no me voy a acertar en esa cabecita Vaya Cógeme ya eso, hombre Pilla, 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 pilla Evidentemente Creo que me quedo por aquí Mejor así Evito que me cojan la puñetera Me talladora Tíos pesados Venga Qué pesado Pero Que te calle Pesado Toma ya A ver Así Esta noche Duermes En el Balcón Eh Toma ya Toma vacilada Lástima que Soundgiri no lo pilla A ver Andamos bien Andamos bien Mira también Que a este Se lo huele a la cabeza Madre mía Ahí no he visto Alguien No, si Yo que tenía Ay Un efecto visual A ver Andra Ese Chiquitín Madre mía Madre mía Madre mía A ver Aquí no veis Nada Tío Esto es como Sí, sí Yo tampoco he pillado Susana O sea Tal cual A ver Dime dónde Cabejo están los enemigos Tío O sea Esto es un poco El abismo de Helm Pero sin orcos Tío Unico orcos El pavo Es el 47 7 Ah muy bien Me he ido por fuera O cae O cae Vaya pasito Me estoy dando Para nada Venga a ver Vamos A ver quién hay aquí No hay No Ya está Ya está Madre mía A ver Vale a 3 de 10 Tengo que defender Esta cosa Aquí Pero es que no veo Yo que venga nadie Tío No veo que haya Realmente una Vamos a liar La parda No lo veo Tío El momento parece Hasta Demasiado light Tío Raro me parece Eso sí ¿Aló? Oigo pasos Sí Oigo pasos Ostras Pedrín Cete ¿Cómo me ha tirado Ese ahí? Toma fuera Hambre Sí Viene alguien No, no Tu cabeza Tu cabeza Tu cabeza Me emocioné Dispare toda la ráfaga O sí Gracias Ahí, eso No, no Tu cabeza Ostras Pedrín Que están aquí todos Ahí va la hostia Vale, vale, vale Relajo la raja No, no No, tu cabeza Tu cabeza You face A ver Demás suma la cabeza Bien, eh Toma ya, hombre Toma Toma pincho Me he echado con tu cabeza A ver, tú A ver, tú No, no, no No, no No, no Va a echar una manita Una No No Ahí pillo Una manita No la liemos No la liemos Joder, la madre que lo parió El bicho La madre que lo parió Deja de pegarme Porco Toma, toma Toma Vale, perfecto Pedido chaval Ahora las cago Ahora las cago Tú también Asuma esa cabeza Que te voy a dar Tira contra la boca Tira contra la boca Cago en la leche Ruseame esto, hombre Que te, que te, que te Que te meto todo a rusear yo Fuera esto Vamos pa' aquí Que nos están viniendo Los que no queremos Madre mía Venga ¿Dónde anda? Eh, tú Quita bicho ¿Y este? Buena Buenísima Detrás, detrás, detrás ¿Y esto qué ha salido aquí? Lol Venga ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Too much damage Y tú Too much Poca cabeza O sea, la inversa Ahí no es nada No es nada No es nada Prechamos a recargar Oh, damn Oh, damn Oh, damn Buena compañero Que no vengan por aquí, eh Que no vengan Que no se ocurran ni aquí Que les damos Que les damos, Willy No sé A ver Que esto corra un poco más, tío Solo Ay, qué pesado el tío Pero qué tío más pesado Más cansino Madre mía Anda, anda Se va bien a ver Que juego esto Pero joder Como sea con gente así Va a ser que me necesitaré Hacerlo con el clan Que ellos ya tú sabes Ellos sí lo hacen bien Conches Más con buen rollo No, no No, no Los peces Los peces No, no jodamos Esto es una broma Esto es una broma No me creo que esté con los peces Y me vaya a kikear O sea Como me echin Me cago en todo Pero Pero de manera soberana O sea Me está diciendo que voy A tope Por fibra Sin nada Me echa Me echa Me echa Pero esto es una broma pesada O que Estoy 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 flipando Pero flipando No, lo siguiente Lo siguiente A ver si al menos puedo hacer A ver Me deja volver a entrar Vale, vale Ya me está cagando El Toigo No fastidies Ah no, no Deja Voy a utilizar la sala de juego Me está Me está Me está vacilando Me está vacilando Estoy Flipando En colores Flipo 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 O sea Después de unos 50 minutos De partida Coge el servio Y ahí dice Jodete Para puta calle Madre mía Madre mía La mete solo en maratón O sea Un aplauso Madre mía Como se arregla esto De una puñetera vez Porque si no El futuro lo veo Negro Muy Muy negro Más que un gato negro Un pote de petróleo O sea Impresionante Madre mía Y eso Contar que iba Sin costes de reparación Prácticamente Salvo las armas Porque todo el Warlord Era de temporal O sea Imagínate Una hora De Warlord Y coronas Para que coja Y te quique O sea Primero Te manda a la puta ruina Después de hacer de perder Una hora O sea Pero que broma De mal gusto Es esta Estoy Flipando Flipando Ahí está su suena Bueno O sea Se buguea Está bugueado La sala Ha bugueado Ha petado Impresionante Madre mía Madre mía Pamear Y no echar bota No es que te voy a meter Me pretenden meter solo Claro que sí Claro que sí Ahí Con dos cojones PAM Mago de Maratón Yo solo Pim pam Dí que sí Madre mía Chavales Pues vaya putadita Primera partida Que me hago de Maratón Este final Sinceramente No me lo esperaba Lo estaba viendo Bastante Fácil Factible Con el Con el clan Bueno Y ese Ese pirado Que había Ahí de 47 Pero bueno Pero o sea Yo lo estaba viendo Bastante fácil En serio A piada que voy Ahí yo En serio Y me encuentro Esto Pero bueno Que vamos a hacerle De verdad espero que arreglen esto O sea vaya 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 cosa Y os queréis aguantado hasta aquí O sea su bugue Se os ha quedado en la misma cara Que a mí Viendo esto O sea Flipa 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 Pero bueno Espero que os haya sido Un rato Entretenido Os ha gustado Os ha encantado Hayáis aprendido un poco Como yo Como se hacen las fases Ya cuando Lo domine y lo haga bien Pues ya os lo trae Completo el Maratón Ahí se hace así 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 Ya sa Un poco a modo de guía Y nada chicos Como siempre Espero que os haya gustado Os ha encantado Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao